Buenas a todos, antes de empezar mi vídeo quería comentar de aquellas cositas rápidas. En primer lugar, ser responsable y quédate en tu casa. Ante esta crisis sanitaria internacional, lo que mejor podemos hacer es... Bueno, lo que hacemos los frikis siempre es encerrarnos en casa, jugar a la play o a la switch, ver series, dibujar, leer cómics y ver pero. Mantenernos entretenidos es nuestro punto fuerte, así que vamos a aprovecharlo. Si tienen que salir a comprar, al volver de la calle, lávense bien las manos y pongan su ropa a lavar. Es importante para no contagiar a las personas mayores. Y por cierto, eviten que las personas mayores salgan, pues son el grupo de más riesgo. Desde aquí vamos a promover el hashtag yo me quedo en casa. Cosa que a nosotros los frikis no nos cuesta nada. Entre la gente joven, que se piensa que la cuarentena son una especie de vacaciones y que saldrán de fiesta a la discoteca como si nada. Por otro lado, quiero agradecer desde aquí a todos los profesionales de las cadenas de distribución, transportista, personal de supermercado, reposición y farmacia por la labor que están haciendo para mantener abastecidos los comercios. Así mismo, agradezcamos sobre todo al personal sanitario, tanto de la sanidad pública como de la privada. En estos momentos se están comportando como los verdaderos héroes que son, además de trabajando incansablemente durante jornadas exhaustivas, exponiéndose ellos mismos a la enfermedad. Desde aquí, mi más sincero apoyo. En segundo lugar, quería recomendaros el canal de Ebi Weep y que la sigan por Twitter. Es una ilustradora buenísima que me dedicó este pedazo de retrato mientras veía mi último directo. Como artista, hace el currazo que conllevan este tipo de dibujos, así que más agradecida no puedo estar. Muchísimas gracias, Eva, por dedicarme a esta ilustración tan preciosa. Ya saben, apoyen su canal que es de Speed Painting y síganla en Twitter. Y en tercer lugar, antes de empezar mi vídeo, quería también darle mi apoyo desde aquí a la youtuber Lada Amores. Lada Amores es una abogada que se dedica a analizar casos, o bien judiciales o bien de presuntos delitos de youtubers famosos. En su canal podemos encontrar análisis de los casos de Javi Oliveira, de Wismichu, de Dalas o de Drog. Pues al parecer, un tal Lian Richo le está tirando los vídeos por copyright, haciendo ella uso legítimo del fair use. Pero quiero que todo el mundo nos deis muchísimo apoyo y de verdad que os vais a indignar muchísimo con lo que os voy a contar. ¿Os acordáis que estos días atrás hemos estado reaccionando a los vídeos de una abogada, de una estudiante de Derecho, casi abogada, que se llama Lada Amores, es amiga mía? Y en esos vídeos exponía totalmente, completamente a Lian Richo. Lian Richo, ¿cómo coño se pronuncia? Bien, pues hace un rato, esta tarde, el señor Lian Richo, la basura de Lian Richo, totalmente expuesto y avergonzado, ha cogido y le ha metido strike en todos los vídeos a Lada Amores. Por favor, apóyenla tanto en Youtube, Lada Amores, como en Twitter. Mil gracias. Y ahora sí que sí. Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida, viendo como las feministas se denigraban aún más el 8 de marzo y esparcían el virus, cuando me pedisteis muchísimo que comentara la siguiente noticia. La guionista de SheHool, un acharo de manual, a la que más tarde analizaremos, quiere prohibir soapar porque dice que provoca un daño cultural. Soapar, que es a diferencia de los bodrios que hacen los progres, una serie genuinamente irreverente que no le teme a ofender a alguien con tal de hacer humor. Cristianos, ateos, judíos, conservadores, progres, blancos, negros, todos han sido víctimas de esta serie al servicio de hacer reír. Esto a día de hoy es intolerable para una gente que dice que el humor contra las minorías es la base de una pirámide opresora que culmina en el maltrato. Aquí, la charo ofendidita por antonomasia de Irán Chubarela lo explica claramente. Esto lo explica muy bien Brigitte Basallo, el humor hacia adentro y hacia arriba, si no, es opresión. Por eso yo me puedo reír de los hombres, de las personas heterosexuales, de la gente más blanca que yo, de la gente más rica que yo, de las personas con menos diversidades funcionales que yo. En resumen, de la gente que teniendo en cuenta todas las opresiones que nos atraviesan, ocupan una posición más privilegiada que la mía. Porque cuando te ríes de una persona, de una realidad o de un colectivo que está en situación de desigualdad, de vulnerabilidad, y tú formas parte del grupo opresor que hace a esa persona, ese colectivo, a esa realidad vulnerable, lo que estás haciendo es aprovecharte de tu privilegio y perpetuar su desigualdad. ¿Os dais cuenta, no? Este es el terreno en el que nos movemos. Qué casualidad que ella se sitúe a sí misma como a alguien que se puede reír de todo el mundo, pero a su vez nadie se puede reír de ella. Sin entrar a valorar que ella es blanca, y que en el supuesto caso de que los blancos fuesen privilegiados, nadie estaría mejor visto por ser más pálido. De hecho, la gente intenta tomar el sol, o ir a sesiones de rayos uva. Ay, Iranchu, eres un meme. Obviamente, esto es absurdo. El humor no es opresión, y no es conveniente ponerle límites porque lo que es o no es ofensivo es algo bastante subjetivo. Así que, adelante con la intro. Escritora de She-Hulk, critica a South Park y asegura que ha provocado un enorme daño cultural. La guionista Dana Sparts no temió escribir un polémico tuit que se volvió viral y convirtió al controversial show en tendencia. Oh, oh, parece ser que alguien tiene la regla. O la piel demasiado fina. Así es como una pedorra random se cree con el derecho de acabar con una serie icónica que ha sido decisiva en la cultura pop contemporánea, solo porque no se corresponde con su moral. Luego critican al cristianismo, porque ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Como decía Thomas Sowell, es increíble lo rápido que pasa la gente de decir que algo no les gusta a decir que hay que prohibirlo. Seguramente Dana Sparts no tenía ningún problema con la serie mientras se reían de la iglesia o de los republicanos. Pero alguna broma sobre el feminismo o los social justice warriors hizo que quiera sacar de antena al icónico pueblo de Colorado. La noticia continúa. No es algo nuevo que Sowpah reciba críticas de personas que piensan que el programa se escuda en el humor y la sátira para expresar sus propias controvertidas opiniones sobre las situaciones actuales. Un ejemplo son las incontables veces en que la serie animada se ha mostrado explícitamente transfóbica, mofándose de las personas que sin saber qué están haciendo, toman la decisión de transicionar. Como sucedió con el señor Garrison, quien finalmente volvió a convertirse en hombre cuando se dio cuenta que jamás podría ser una mujer biológica. La serie tiene chistes sobre transexuales, como también los tiene de cualquier otro grupo minoritario. Pero no debemos olvidar que también se ríen de las personas sin género, es decir, los que se identifican con el sexo con el que nacieron, al punto de que Carmen y Wendy llegan a comportarse como transexuales para poder tener un baño privado. En este último capítulo la escena culmina con un mensaje de respeto de Sharon a Randy, quien es una mujer cantante en su intimidad, Lordi, llevando una doble vida, cuya moraleja es que debemos expresarnos y respetar la percepción de los demás. También la serie tiene varios estereotipos de hetero, como el propio chef, lascivos e incapaces de controlar sus impulsos o manipulables por las mujeres, como en el capítulo en el que Buter se hace chulo. Creo que lo que verdaderamente ha ardido a los progres es que el personaje del director PC, una perfecta representación de la serie de los Social Justice Warriors, ofendiditos profesionales, al punto de que más de una caricatura es la fiel representación de estos seres, que se ha convertido en una parodia de sí mismos. Recientemente, la guionista de She-Hulk hizo estallar Twitter cuando expresó a través de un hilo que South Park ha hecho mucho daño a la cultura estadounidense, pues ha enseñado que la burla es la única respuesta contra la crítica, pero ella considera que la provocación no es sinónimo de inteligencia ni de valentía. En retrospectiva, parece imposible exagerar el daño cultural que ha hecho South Park, el programa que retrató la seriedad como el único pecado y enseñó que la burla es la máxima inoculación contra todas las críticas. La presunción no es sinónimo de inteligencia, provocación no es lo mismo que valentía, el menor de los males no es lo mismo. El humor es lo que nos permite cuestionar los dogmas y mantras establecidos. El humor nos ha servido para crear oposición y disidencia en tiranías y en dictaduras que censuraban las opiniones contrarias o que prohibían la libertad de expresión, asociación o reunión. Que esta gente quiera limitar la libertad de expresión, el humor y las opiniones contrarias a las suyas es sinónimo de que simpatizan con estas dictaduras, pero eso sí, dictaduras con sus ideas y que son totalitarios. Además, denotan la falta de empatía y superioridad moral que tienen, al creer que ellos pueden decidir, que se puede decir, hacer y pensar y que no. Swartz admite que no ha visto el show desde hace varias temporadas, por lo que comparte una noticia donde se reporta que los creadores de Show Park se arrepienten de haberse burlado hace varios años del creador de Una Verdad Incómoda, pues hoy es una absoluta realidad el cambio climático. Después, reconoce que la culpa no es del show en sí, sino de todos los niños y jóvenes que interiorizan el comportamiento de sus protagonistas. Parece mentira que Show Park ha estado tratando de reconocer esto. Admito que no he visto el programa en las últimas temporadas. Para ser claro, no culpo al programa en sí, tanto como a la generación de niños que lo interiorizaron en sus personalidades, lo cual tal vez no es culpa del show. Show Park no se disculpó. Show Park creó el personaje de Hombre Oso Cerdo, o Oso Cerdo Hombre, o Cerdo Hombre Oso. No se ponían de acuerdo a la hora de definirlo, como una parodia del alarmismo por el cambio climático, que se lanzó en un capítulo un mes antes de que Al Gore sacase su película en el contexto de su intento por ser el presidente de América. Que Al Gore viva en una mansión que contamina más que un hogar estadounidense promedio, eso ya es otra historia. Y salió en una trilogía de capítulos llamados Imaginolandia, como un personaje ficticio. Recientemente, Show Park lo incluyó como un personaje real, porque años después los creadores están de acuerdo en que puede llegar a haber cambio climático, pero desde luego parodian el extremismo de algunos ecologistas, como en el capítulo Vota o Muere, donde se critica a Peta y a sus integrantes, que dan más valor a la vida animal que a la humana, al punto que tenían como líderes una cabra y se casaban con animales. A donde quiero ir a parar es que no es una disculpa al uso, sino que reconocen que algo que en su día consideraron irreal, sí puede existir, empleando la misma parodia. Sigue siendo humor, no autocensura ante la presión de cuatro ofendiditos con demasiado tiempo libre. La guionista aprueba su punto mostrando capturas de tweets, donde los fans de Show Park le agradecen por criticar el show e incluso utilizan insultos misóginos, como decir que no tiene sentido el humor por ser una mujer. Swartz finaliza diciendo que no es justificación que el programa se burle de todo el mundo, dado que lo único que enseñan es que cualquier postura es desagradable y lo mejor es satirizar todo desde la superioridad intelectual. Mi punto era que Show Park parecía enseñar que siempre era mejor ser reaccionario y contrario y cualquiera que criticara algo estaba ofendido y ese era el problema real. Me pregunto si ese es el mensaje que absorbieron estos fanáticos, las personas que dicen ¡Ellos se burlan de todos! Ese es mi punto. Show Park es un show político, pero uno cuyo mensaje es ambos lados son igualmente terribles, por lo que lo único correcto es no hacer nada mientras se burlan de todo desde su posición de superioridad intelectual. Ella se contradice. En segundo lugar, reconoce que Show Park se ríe de todo, pero primero afirmó que la moraleja del show es ser reaccionario. No, Eric Carman es un personaje principal, pero claramente es un villano, al menos sus ideas son presentadas como malas. Él es reaccionario o incluso All Right, llegando a emular a Hitler y engañando a todo el pueblo amparándose en la película de la pasión de Cristo para que marchen lanzando consignas en alemán, haciéndolas pasar por hebreo, mientras que Kyle claramente es judío y progresista. Si Show Park últimamente se ríe más de los progres es porque son los mayorones y ofendidos, pues la serie en origen se reía más de los conservadores. Además, lo que se deduce de su tuit es que un tipo de humor, el contrario al conservadurismo, está bien, pero que el resto del humor es malo, por lo cual sería ella quien toma una posición de superioridad intelectual. Y moral. Ah, y por cierto, lo de que no tiene sentido del humor por ser mujer no es misoginia, sino es un meme de la serie, pues en un capítulo que curiosamente va de la libertad de expresión y los trolls de internet versus el reino de Dinamarca, Carmen imagina que cuando el ser humano llegue a Marte de la mano de Elon Musk, las mujeres encerrarán a los hombres en las minas subterráneas para extraerles la chele y obligarles a escribir chiste, porque según el culón, las mujeres poseen todo lo que tienen los hombres excepto dos cosas, chele y humor. Y bueno, es la hora del fatality a esta charo. La muy llorona, al ver como los fans de la serie la rebatían, comenzó a victimizarse por su condición de mujer, alegando que las mujeres no se pueden expresar por ser mujeres, cuando precisamente, si se ve en esta situación, es porque las mujeres sí se pueden expresar, y ella se expresó, y esto es un arma de doble filo, porque tú puedes opinar, pero los demás también. Ella, en lugar de optar por la solución apropiada, que es rebatir con argumentos a quienes debaten contigo, prefirió acusar a todos de ser machistas y misóginos, demostrando que carece de argumentos para justificar que ella tenga la potestad de prohibir a los demás el contenido que ellos pueden emitir. Se vio acorralada, y en lugar de disculparse o defender su postura desde la lógica, optó por realizar una huida hacia adelante en la que quedó retratada, o debería haber quedado retratada si no fuese porque los medios de manipulación y desinformación acudieron a su rescate presentándola como una pobre víctima y mostrando a quienes defendieron a su serie favorita como reaccionario e intolerante. Yo os pregunto, ¿quién tiene más poder, privilegios y estatus? ¿Una guionista de Hollywood o cualquier persona corriente con una cuenta de Twitter? Esta gente está acostumbrada a proponer barbaridades, como cerrar series o poner leyes injustas en sus círculos y espacios seguros. Por eso, cuando se dan de bruces con la realidad, comprobando que en el mundo real las ideas hay que argumentarlas, optan por mostrarse como los niñatos histéricos que son. Prueba de esto es que en su último tweet responde al hecho de que los guionistas de South Park se rían de todo el mundo con que es superioridad intelectual porque cuando a uno de estos progres les lanzas un argumento que no pueden rebatir, te acusan de emplear tu privilegio de ser más listo porque en sus cabezas tener el papel del ser más débil o ser la víctima equivale a ser ganador de la contienda porque tu contrario es un opresor privilegiado. Y ahora, haz chistequitos. En conclusión, seré breve y concisa. Dejad de tocar las narices y si no os gusta algo, no lo veáis. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito. Chao. 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 Chao.